Y lo que no puede decirme el Gobierno Municipal es que con los 10 millones de euros del Decreto de Empleo Joven de la Junta hay suficiente. Creo que es imprescindible complementar esos 10 millones de euros con presupuesto municipal y hacerlo además centrado igualmente en un programa de empleo joven que en casos como este, en el tiro de línea, sería perfectamente compatible con buscar y adaptar ese empleo joven. Por ejemplo, proponemos dos opciones. Uno, jóvenes que pudieran preparar iniciativas socioculturales de apoyo y colaboración con las entidades vecinales. En este barrio hace falta ese compromiso social de estas entidades y los jóvenes con esos contratos de empleo joven podrían hacer esas tareas sociales de cooperación, de apoyo. Y luego, evidentemente, también consideramos muy importante el que hubiera jóvenes del barrio dedicados a otro tipo de actividades ligadas al sector de la construcción, ligadas a necesidades básicas de gestión del barrio que el Ayuntamiento conoce perfectamente porque son deficiencias largamente planteadas en este barrio y a las que se podrían destinar también contrataciones. Nosotros planteamos en algún caso elementos muy concretos, por ejemplo, actividades extraescolares, por ejemplo, complementar y abrir en horario de tarde determinados centros educativos que ahora no están a viento porque no tienen personal, o bibliotecas y salas de estudio que tampoco lo tienen. Es decir, colaborar y sacar en ese decreto, en esa ayuda de empleo joven, yo le pido al señor Zonido que concrete que jóvenes del barrio se dediquen a apoyar necesidades del barrio, a abrir esos centros educativos por la tarde, a abrir bibliotecas por la tarde, en definitiva, jóvenes del barrio para necesidades del barrio.